¿Por qué Racing está entre los cuatro mejores en la Copa Argentina? Por suerte le pudimos pasar que la verdad estamos todos muy contentos. Se recuperaron rápido. ¿Qué tiene este grupo? Creo que tiene el hambre de querer salir de la mala. Sabíamos que venía un golpe muy justo del campeonato. Pero sabemos que este equipo tiene carácter y que ya revancha rápidamente. ¿Se ilusiona con la posibilidad de ganar la Copa Argentina? Sí, obviamente. Estamos todos muy emocionados como los hinchas. Pero sabemos que va a ser muy difícil. Estamos entre mejores los cuatro, pero todavía falta. ¿Rosario Central o Estudiantes de La Plata esperan semifinales? No sabemos, es un partido. La verdad es que cualquiera que pase sabemos que va a ser muy difícil.